Y cuantas veces la pida compa, las veces que las tocamos. A veces ni quisieras seguir amando de mujer, y si dejo de amarte sin ti, no sé qué hacer. No sé por qué te quiero, no puedo comprender, y si dejo de amarte de mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me da la caricia, si me deja? ¿Quién me da el amor, con tanta luz? ¿Quién me da los besos, haciendo mi boca? ¿Quién me da la caricia, si no le hace que esté gorda? No sé por qué te quiero, no puedo comprender, y si dejo de amarte de mujer, sin tu amor yo me muero. ¿Quién me da la caricia, si me deja? ¿Quién me da el amor, con tanta luz? ¿Quién me da la caricia, si me da la caricia, si me da el amor, con tanta luz? al lugar como lo has tirado